Recomendaciones a los acampantes, a los que circulan por las rutas, a que tengan precaución en el manejo, el no consumir alcohol para manejar, al uso de armamento, o sea que usen el armamento con cuidado en los campamentos, cuando van a cazar, que se fijen en la caza si realmente es lo que van a cazar, o sea porque se han ocasionado problemas en años anteriores, en lo cual les ha terminado personas muertas o heridas. Y también, bueno, cuando cazan, que sepan qué especies pueden cazar y el abuso. Lo principal es el abuso, o sea, la pesca está autorizada, pero no con abuso. Lo mismo que no se autoriza la caza del Carpincho, la caza de Mulitas, y bueno, y después tratar de pasarla bien y no consumir alcohol en las rutas. En el campamento, si quieren hacerlo, no hay duda, ¿no? Cada cual se festeja a su manera. Pretendemos que la gente, o sea, tenga los permisos correspondientes, o sea que entre a los lugares autorizados o que pida autorización, creo que nadie le niega, ¿no? Si va a disfrutar en buena forma, si no va a abusar de la caza. Y bueno, después nosotros tenemos la parte nuestra, que hacemos controles, tanto con el VEPRA de acá de Melo, como con el VEPRA Frontera, con el Grupo de Acción y Repuesta Rápida, la Dirección de Investigaciones y las sesionales de la campaña. Y no se olviden del 0800-8702, o el 464-911 en casos de emergencia, o que personas extrañas hay en el lugar o algo, bueno, que llamen, que la policía tiene que actuar en ese. También esas recomendaciones para aquellas personas que viven en la ciudad capital, o en los centros poblados y que de alguna manera van a salir a disfrutar, van a tener un poco la casa o la finca vacía en estos tiempos, ¿no? Claro, nosotros tenemos un grupo de patrullaje por parte de patrulleros y las sesionales, pero a su vez es bueno que recomienden a un vecino, a un familiar y, bueno, o a la comisaría más próxima, hasta que avisen la ausencia, que se le hacen las recorridas periódicas.